Ellos quieren verme fallar, me siento como Tony Montana El mundo tuyo como Tony Montana Voy a ganar, moviendo como Tony Montana Van millones como Tony Montana Ven pa' acá, me siento como Tony Montana Con una baby cada día de la semana No hay que hablar, acciono como Tony Montana Con un Larry como Tony Montana Todo fue el destino, yo nunca conté con la fama El dinero que yo tenía yo solo lo ganaba Cuando no tenía ni un centavo todos me tiraban Y ahora que andamos por las nubes no les debo nada Siempre estaba pa' la acción si la calle llamaba Yo soy real, ton nigga fake, solito se resbala Y van llegando los paquetes por el autopista Y la suarita ni cada como andan en misa Con una llamada cae la flota Sobran muchas rutas pa' escoger En la calle saben de mi nombre Legué solo y sé lo que tuve que hacer Y ahora llueve el dinero y la nieve Nos sobran la puta y los cienes Rolando en todos los hoteles Baby ahora vamos subiendo de niveles Cuando murió mi abuelo como me dolió Le juro a mi abuela que iba a llegar el millón Y si no me voy a morir intentándolo Le dije a mi padre que aquí sigo yo Negra sale y hable pero quien murió De su fucking hate está lleno el panteón De pa' acá de feria lleno el pantalón Demasiado fake no son como yo Digi on the beat Imagina que pensando los kilos de weed Tu no eres KC tu no eres G Los reales no rimo de ti Es algo bien cuando quieres tirarme a mi En corto yo me embalo a tus perras pensando en mi Ellos quieren verme fallar Me siento como Tony Montana El mundo tuyo como Tony Montana Voy a ganar moviendo como Tony Montana Van millones como Tony Montana Ven pa' acá Me siento como Tony Montana Con una baby cada día de la semana No hay que hablar Acciono como Tony Montana Con un R como Tony Montana El mundo es tuyo baby solo hay que tomarlo En todos los barrios que he pisado soy hermano Güeyo tatuado el erojo mi flow es caro Todas las hojas me han fallado yo en corte olvidado Money man es lo que me mantiene motivado Ponte truchas y me ves arrebotado Que yo te aprendo de enga aunque no traigas lo activado Yo soy la calle nega tu no vales ni un centavo Lo dejamos sentado cuando le damos fall Nega cachame rolando siempre si fue mal Todas las fucking baby están listas para activar Los centavos están lloviendo pa' multiplicar Atrapando el juego pero soy campeón Pregunta cuánto dinero me he gastado yo Escogí el camino duro pero no duró Ahora me llueve lo que quiero porque soy cabrón Pregúntale a estos fucking haters quién lo aterrizó Cuando tiraban shit de mí es lo que me motivó Ya quiero ayudar a la gente como lo hizo yo En el barrio es una estrella y en el callejón En el barrio es una estrella y en el callejón En el barrio es una estrella y en el callejón Me siento como Tony Montana El mundo tuyo como Tony Montana Voy a ganar moviendo como Tony Montana Van millones como Tony Montana Ven pa' acá Me siento como Tony Montana Con una baby cada día de la semana No hay que hablar Acciono como Tony Montana Con un Larry como Tony Montana Me siento como Tony Montana